¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo un story time mientras me maquillo de... Si no fue el peor día de mi vida, fue uno de los peores días de mi vida porque lo pasé muy mal, no sabía qué hacer y fue el día en el que creí que iba a perder a una de mis mejores amigas, que iba a fallecer, que está bien, o sea, esto pasó hace un par de años y hoy por hoy está perfectísimamente. Y nada, pues me apetecía comentarles este story time, que por cierto tengo su consentimiento, yo estaba con ella, pero igualmente le pregunté y tengo su consentimiento porque creo que es importante para que todo el mundo estemos pendientes porque esto le puede pasar a cualquier persona. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Como ven ya tengo las cejas hechas y también tengo la piel preparada, así que directamente voy a empezar con el maquillaje. Vale, les voy a poner en antecedentes por si no lo saben o no me seguían en ese momento, que yo esto se los comenté por stories o por Snapchat, no me acuerdo. Así que hace ya un par de años. Yo tengo dos mejores amigas, que son Virginia y Diana, que las quiero muchísimo. Yo a Virginia la conozco desde que tenemos nueve años y conocí a Diana a través de Virginia porque son parejas. Y bueno, cuando nos reencontramos después de muchísimos años, pues me presentó a su pareja, a Diana y a partir de ahí hemos hecho una piña. Si quieren en otro vídeo les cuento cómo nos conocimos, cómo nos reencontramos y todo eso porque fue muy muy curioso. Pero bueno, ese no es el punto de este vídeo. Esto pasó en el... no me acuerdo si fue en el 2018 o 2017, en verano... No recuerdo, pero vamos, solo sé qué pasó en verano. Estaba yo un día en mi casa, no recuerdo sinceramente qué día de la semana era, pero estaba yo en mi casa, creo que estaba estudiando y de repente como a las 10 de la mañana, cosa así, me llama Virginia muy muy apurada, que Diana pues se encontraba muy muy mal y que si podía venir a mi casa, estaba por casa que si podía venir porque se encontraba muy mal, como que estaba mareada y que se estaba encontrando muy mal. Yo les dije que claro que por supuesto que no hacía falta que me lo preguntara, que se viniera para aquí. Yo la esperaba que bajaba al portal a buscarla y todo eso. Yo recuerdo que bajé un zumo, creo que fue, porque pensaba que era una bajada de azúcar. Se quitó la mochila y se sentó en las escaleras de mi portal, apoyada contra la pared. Estaba bastante, bastante pálida y yo le di el zumo, me dijo que no tenía hambre, que tal, y le dije tómatelo, aunque sea un poco, que ya verás que te vas a encontrar un poco mejor. Mientras tanto yo iba hablando con Virginia por WhatsApp porque ella había ido a llevar a la niña, a su hija al colegio, entonces en lo que ella venía yo le iba comentando cómo estaba porque estaba preocupada. Estuvimos un rato en el portal porque ella no se veía con fuerzas para levantarse y para subir las escaleras. Entonces esperamos ahí un rato, le dije que se sentara y que se tomara el zumo tranquilamente, que no había ningún tipo de prisa. Y cada vez estaba peor, o sea, en vez de ir a mejor, cuando te tomas algo con azúcar, normalmente pues como que te recuperas un poquito, pero este no era el caso, cada vez se estaba encontrando peor, cada vez estaba más blanca, así que cogí, le cogí la mochila, la cogí a ella por los hombros y le dije venga vamos. Y la subí, subimos las escaleras y pues subí al ascensor y a mi casa y cuando llegamos a mi casa, ella cogió y se quitó, yo le ayudé a quitarse la camisa porque como que se estaba agobiando, puso un paño de agua fría en la frente, yo diciendo que es raro, se ha tomado un zumo, no se encuentra mejor. Y como les digo, yo mientras tanto estaba hablando con Virginia por teléfono que estaba viniendo para mi casa y yo mientras tanto le iba diciendo cómo estaba Diana. No le quería decir mucho porque tampoco la quería preocupar en el trayecto en el que estaba ella en la guagua, porque yo la conozco y sé cómo es, pero yo le estaba diciendo, sí, está aquí, está tumbada, está con un pañito, ya le ayudé a quitarse la camisa, a ver si poco a poco se va encontrando mejor, tal, no sé qué. Pero realmente no era tan así, era más preocupante la cosa. Como que se le iban los ojos, como que no podía abrirlos, cuando hablaba no se le entendía absolutamente nada, como que iba arrastrando las palabras, decía cosas sin sentido. Que yo era diciéndole, Diana, pero ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? Y no se le entendía absolutamente nada. Ella me hablaba, pero yo no le entendía nada, con lo cual yo no sabía qué hacer porque nunca me había pasado. Como que de repente perdía el conocimiento, o sea, como que se iba un poco y tal. Y yo ahí pues le hacía así, en plan Diana, Diana. Y como que volvía, hablaba, pero como que le costaba, no lograba articular palabras. Entonces yo ahí me asusté y llamé al 112, al servicio de urgencias. Me lo cogió una chica, le comenté lo que estaba pasando. Les dije, mira, tengo una amiga en mi casa que le pasa esto, esto y esto. No sé qué hacer, ya le he dado un zumo porque yo pensaba que era una bajada de azúcar. Esto fue hace media hora, 40, 45 minutos. Y no está mejor, sino que cada vez está peor. ¿Por qué? Pues lo que les acabo de comentar. Y la chica me dijo, eso es un ataque de ansiedad, prepárale una tila, una manzanilla y verás como poco a poco se va poniendo mejor. A lo que yo me quedé un poco así porque yo sufro de ansiedad y de ataques de pánico. Eso no te pasa durante un ataque de ansiedad o de pánico. Tú no pierdes la conciencia, no te cuesta articular palabras y tampoco dices cosas que no tienen sentido en un ataque de ansiedad ni en un ataque de pánico. Entonces, nada. Digo, bueno, ya sabrá, ¿no? Cuando yo colgué, justamente vino Virginia. Le dije, mira, llamé al 112 y me dijo esto, esto y esto. Ella la vio y me dijo lo mismo que yo pensaba. Mijo, tía, esto no es un ataque de ansiedad. A Diana le han dado ataques de ansiedad y esto no es un ataque de ansiedad. Lo que yo estaba hablando con Virginia, Diana como que empezó a faltarle el aire. Y de repente, aparte de esto, también empezó como a convulsionar y como a darse golpes a la pared. Yo estoy sentada en mi cama. Mi cama está aquí y como les digo, ella estaba acostada y pues esta es mi pared. Y empezó como a convulsionar y a darse golpes en la pared. Y esto es algo en lo que yo no había caído. Y es que Diana tiene asma y aparte tiene epilepsia. Entonces le estaba dando un ataque de asma y un ataque de epilepsia aparte de todo lo que ya les he comentado anteriormente. Entonces cogí, llamé otra vez al 112, me lo volvió a coger la misma chica y le dije, mira, soy la chica que te acaba de llamar, que le ha dicho que lo que le pasa a mi amiga es un ataque de ansiedad. Te digo yo ya que no es así. Aparte de que mi amiga sufre de asma y de epilepsia. Así que ya me puedes estar trayendo una ambulancia porque lo que le está pasando a mi amiga no es normal. No es normal. Entonces, por favor, manda una ambulancia. Vivo en tal, tal, tal. Yo vivo en coche a 10, 15 minutos como mucho del hospital. La chica me dijo, vale, pues te mandamos una ambulancia. Y pues nada, esperen a la ambulancia, manténganle la cabeza para que no se dé golpes contra la pared y tal. Cosa que ella estaba haciendo Virginia. Le digo, vale, perfecto. ¿Cuánto tarda? Me dijo, pues no te lo puedo decir. Y yo como que no me lo puedes decir. Me dijo, no. Digo, vale. Pues esperamos aquí, por favor, no tarden. Porque creo que es una situación bastante grave. Así que nada, estuvimos esperando, manteniéndole la cabeza. Creo que Virginia también la puso de lado para que no se tragara su propia lengua. Ni que con la saliva se pudiera tragantar, ni nada por el estilo. Además de que como Diana tiene asma, creo que todas las personas que sufren de asma siempre llevan consigo el inhalador. Entonces, pues creo que Virginia le dio en plan como uno o dos cositas de esto. Y más o menos en cuanto al asma, pues pudo estar un poco mejor. Pero aún así, ella seguía arrastrando las palabras. No se le entendía. Virginia era hablándole y no se le entendía. Estuvimos esperando, creo que fueron 15, 20, 25 minutos a la ambulancia. Y veíamos que no llegaba. Que no llegaba, que no llegaba. Me dijo Virginia, mira, voy a coger un taxi. La voy a llevar, voy a coger un taxi. Porque es que esto no es normal. Nunca le ha pasado a Diana. Así que le ha pasado pues tener un ataque de epilepsia, de asma y todo esto. Pero lo que le está pasando ahora mismo a ella nunca le ha pasado. Así que voy a pedir un taxi. Y la voy a llevar yo. Y me dijo, tú si quieres quédate aquí. Por si viene la ambulancia tal. Pues para que le digas que nos hemos ido. Porque no hemos podido esperar más. Y le dije, no, no. Yo me voy con ustedes. Para ayudarlas. Y en todo lo que necesiten. Entonces yo cogí, me vestí rápido. Entre Virginia y yo, no sé cómo lo hicimos. Pero logramos bajar a Diana al portal. Era un peso muerto. O sea, no podía caminar. Cuando bajamos, ya estaba el taxista abajo. Ayudó a meter a Diana en taxi. Porque como les digo, no mantenía el equilibrio. No podía caminar. Y aparte como que se le estaba yendo la cabeza. Así que nada. Fuimos a urgencias del hospital. Y cuando llegamos allí, pues pedimos una silla de ruedas. Porque como les digo, no podía caminar. Les costó mil y una que nos dejaran la silla de ruedas. Pero al final, pues vino una enfermera con la silla de ruedas. Y el taxista, muchísimas gracias. Porque el taxista ayudó a sentarse a Diana en la silla de ruedas. Porque veía que Virginia y yo no podíamos. La llevaron para adentro. Le comentamos un poco lo que había estado pasando. Además de que la estaban viendo. Y la iban a poner en una camilla. La enfermera cogió y le dijo, levántate, ponte en la camilla. Nos quedamos Virginia y yo así, mirando. Y nosotras, señoras. No es por nada. Pero no está viendo que la chica está perdiendo la conciencia. Porque aparte la enfermera le estaba hablando. Y estaba notando que Diana no podía articular palabras. Además de que la enfermera estaba como cogiéndole la cabeza. En plan, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Y claro, ella entre que no podía hablar. En que decía cosas que no tenían sentido. Ponte en la camilla. Y yo, mira señora, no es por nada. Pero pueden ponerla ustedes en la camilla. Porque es que ella no es capaz de... No sé, no están viendo que no es capaz de ponerse... De levantarse de la silla. Entonces, llamó a... Creo que fueron dos chicos. Y la pusieron en la camilla. Y la llevaron hacia la parte de urgencias. Virginia entró con ella. Y yo me quedé fuera en la sala de espera. Pues esperando. Virginia de vez en cuando iba saliendo. Y me iba diciendo que la habían puesto... No sé, la habían puesto... La habían pinchado y le habían puesto cosas. Que ella estaba todavía un poco oída. Que no... Como que estaba perdiendo el conocimiento. Y que estaban allí ellos. Pues tratando de estabilizarla, ¿no? De vez en cuando le iba preguntando por WhatsApp a Virginia, ¿no? Cuando ya iba para adentro. Le iba preguntando. ¿Cómo estás? ¿Tan dicho algo? Poco a poco lograron estabilizarla. Y coincidió en que era la hora de salida del trabajo de mi madre. Virginia me dijo, mira, vete a tu casa tranquila. Que yo te aviso de... Te voy actualizando, te voy informando. Y le dije, ¿estás segura? Me dijo, sí, sí, tranquila. Ya ella está estabilizada. La van a dejar aquí. No sé cuánto tiempo. Pero no te preocupes que yo te voy actualizando. Le dije, vale. Si quieres, cuando la niña salga del cole y la vayan a buscar. Me la traes a mi casa. Que ya... Yo me la quedo sin ningún tipo de problema. Faltaba más. Cualquier cosa, me avisas, me hablas por WhatsApp. Me vine para mi casa. Y en el portal me encontré con el portero. Y me preguntó por mi amiga. Porque cuando nosotras salimos, que habíamos bajado a Diana. Él estaba abajo. Y me preguntó por mi amiga. Le dije que la habían estabilizado. Que ya estaba mejor. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Y me preguntó si nosotras habíamos llamado a la ambulancia. Le dijimos que... Bueno, le dijimos no. Le dije que sí. Que nosotras habíamos llamado a la ambulancia. Pero que como estaba tardando, pues nos terminamos yendo. Y me dijo... Ah, es que la ambulancia vino a las dos horas y media de cuando ustedes se fueron. Y yo... Dos horas y media. Que llegamos a esperar dos horas y media. Y mi amiga puede que no lo cuente. Que vuelvo y repito. Vivo a diez minutos del hospital. Si fuera que... Vivo más lejos. Vivo... Yo qué sé. Pero dos horas y media. En serio. Menos mal que al final tomamos la decisión. Y cogimos un taxi. Al final ya de la tarde. Me habló Virginia. Me dijo... Bea. Le dije... ¿Qué pasó? ¿Está Diana bien? ¿Cómo está? Cuéntame. Me dijo... Sí, sí. No te preocupes. Ya ella está bien. Ya está consciente. Ya va articulando palabras. Ya está mucho mejor. Ya la vio el médico. Le hicieron un par de pruebas. Y ya está mejor. Dije... Se me quitó como una losa del pecho. Dije... Vale. ¿Y te dijeron qué fue lo que le pasó? Me dijo... Sí. Me dijeron que fue un principio de ictus. Mi amiga en ese entonces tenía 30, 31 años. Que le había dado un inicio de ictus. Que además se le complicó con la condición que ella tenía. Que la llevamos a tiempo. Que llegamos a esperar un poco más. Y mi amiga no lo cuenta. Porque la... Realmente había llegado ya en unas condiciones un poco... Chunguillas, ¿no? Entonces, pues nada. Estuvo ella allí ingresada un par de días. A los 3, 4 días se fue ella para casa. Le habían dado el alta. Le mandaron medicación. Que estuviera tranquila. Que no tuviera en plan así ninguna... ¿Cómo decirlo? Ningún altercado que le pudiera producir nervios y cosas por el estilo. Menos mal que cogimos y la llevamos nosotras en taxi. Porque es que realmente era una sensación súper un ictus. Es como un infarto cerebral. Por lo que me dijo mi amiga. Que le dijo el médico. Habían dos tipos de... Creo. Dos tipos de ictus. Que uno es en el que la arteria que lleva la sangre al cerebro se obstruye. Con lo cual la sangre, que es la portadora del oxígeno, no llega al cerebro. Y la otra es que... Pues hay una rotura en esa arteria. Que igualmente la sangre no puede llegar al cerebro. Entonces, pues que eso. Que la llevamos a tiempo. Y que menos mal que la llevamos a tiempo. Porque si hubiéramos esperado un poco más, no lo contaba. Era una sensación súper desagradable. Porque tú no sabes qué hacer. Estás viendo que tu amiga está mal. No sabes qué hacer. Tú llamas al 112. Y esperando a que alguien te ayude. Te diga, mira, no te preocupes. Que llevamos una ambulancia. O yo qué sé. Y que la persona me diga... Eso es un ataque de ansiedad. Eso darle tú una tila, una manzanilla. Que verás que se le pasa. Y yo, señora. Me está tomando el pelo. De verdad. Así que, nada. Este ha sido el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Que si llaman al 112 y les dicen esto. Y ustedes ven a la persona realmente mal. No lo duden. Y llévenla ustedes a urgencias. Porque al final, pues, obviamente, la seguridad social. Pues, muchas veces, a lo mejor, no hay suficientes ambulancias. O están ocupadas, etc. Entonces, a no ser que la persona realmente necesite que la tengan que transportar. Entonces, pues, nada. Eso. Pequeños y pequeñas. Ha sido el vídeo por hoy. Mis redes sociales, como siempre, por la pantalla y en la cajita de información. Por si me quieren seguir. Y, nada. Que yo les mando un beso enorme. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Adiós.